Hola, me llamo Toni, soy el responsable de Barceloneta Bikes. Barceloneta Bikes era una tienda que la llevan dos hermanos, yo me quedé con la mitad del negocio y ahora junto con Manel y dos socios más arrancamos este proyecto. El proyecto consistía en una tienda de barrio que estaba especializada en restaurar bicicletas antiguas con la tendencia esta del piñón fijo y demás, pues empezamos a cada vez restaurar menos bicicletas y en vez de buscar las piezas para complementarlas, lo que nos pedían era que les quitáramos todas las piezas que llevaron para dejarlas en lo mínimo posible. Y de ahí empezó lo que es el negocio principal de Barceloneta Bikes. Las Fixies son unas bicicletas completamente diferentes a cualquier otro tipo de bicicleta. La particularidad es que el piñón está fijado en la rueda. Lo que le gusta a todo el mundo de la Fixie es que es el minimalismo puro, o sea, con lo mínimo puedes moverte y hacer grandes distancias. Las bicicletas son exclusivas. Tú eliges en todo momento desde la base que empiezas, desde si quieres un cuadro antiguo, si quieres un cuadro moderno, si lo quieres pintado de un color especial, si lo quieres con la pintura original rayada y tal, porque te gusta ese estilo. El material es difícil de conseguir, sobre todo para restauración. Por supuesto, son como los secretos de los cocineros, que nadie dice qué tiene aquella receta ni de dónde consigues el material. Desde el principio tenemos tenido taller. Nosotros somos mecánicos antes que vendedores de bicicletas. Cuando hablamos de una bicicleta estamos hablando de toda su mecánica, de todo su funcionamiento. Un proyecto que estéticamente esté muy bien, pero mecánicamente no funcione, no lo vendemos. Es la esencia de Barceloneta Bikes. Yo nací en Galicia, aunque desde los dos años me he criado en Barcelona. Empecé a salir en mountain bike. Hace 20 años me movía por Barcelona en bicicleta con una mountain bike, cuando éramos cuatro o diez personas o mucho las que veías por Barcelona en bicicleta. No había carriles bici, no había nada. Todo el mundo era tu enemigo, porque si ibas por la acera mal, si ibas por los coches mal. Nosotros lo que estamos procurando es reunir a toda esta comunidad de una forma social. Por eso hacemos salidas todos los miércoles, por la noche y lo que intentamos es que toda esta comunidad de gente de Barcelona que va en fixi, que tiene una manera de ir en bicicleta, un estilo o simplemente unas ganas de ir de una manera determinada, pues se pueda reunir aquí con nosotros y compartir cuál es su punto de vista sobre el tema de la bicicleta. De momento estamos con los pies en el suelo, tenemos que consolidar esto que todavía está en crecimiento y una vez la tienda esté consolidada y tenga todo lo que tiene que tener, pues ya se verá. Seguramente nos gustaría tener una hermana gemela por ahí en algún sitio de Barcelona. ¡Gracias!